Hola, hoy tenemos aquí una daga espada muy curiosa, es la cama, cama con Q de queso. Tiene un aire como al gladius romano, pero esto se supone que viene de la zona del norte de Persia hasta Georgia, bueno, el este de Turquía, bueno, toda esa zona de ahí, que bueno, por allí los romanos se pasaban como Pedro por su casa, que es posible que lo vieran por allí y lo copiaran como copiaron tantas cosas, pero bueno, igual lo copiaron allí o lo llevaron ellos, lo que sí que es que está bastante bien hecha, está hecha por Winlas, Winlas Marto, en la India, es de hoja enteriza, mango de madera y la funda es de madera forrada de pie con la puntera y la parte de arriba de acero, y entra muy justa, esto no se cae de ninguna manera. Es, bueno, una espada histórica bastante maja y como con el cucri y todas estas cosas, con una historia un poco para debatir.